Encontramos con Armando Técnico del Colombia Tierra Atletas. Buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Sí, buenas tardes, un saludo a todos y no me he empezado acá. Un día más con la camiseta de líder. Pasamos una etapa muy dura que es hoy, porque aunque ya bajan de terreno, ya no, pero el cambio de clima es complicado. Requiere de tener mucha mentalidad, venimos de una etapa muy fría, entonces eso golpea, golpea el cuerpo de los ciclistas y bueno, hoy afortunadamente todo salió y se controló la carrera de la mejor manera y seguimos con la camiseta de líder. No, pues felicitarlo, porque ustedes vienen haciendo desde el primer día de la vuelta una magnífica labor y en la etapa de Ventana también ustedes la sacaron toda y ayer igualmente defendieron su liderato con Cristian Rico. Sí, sí señor, pues desde el comienzo de la vuelta siempre tenemos la mentalidad y venimos preparados para eso, pudimos ganar con el Sonsoto, Quiroz casi gana la tercera etapa, estuvo ahí cerquita y en Ventana hicimos nuestro primer ataque y nos salió bien. Y ahora pues defender, mantener, pues ahora en la carrera igual faltan días duros. Mañana es la etapa clave, la etapa de alta montaña, la etapa dura de fondo de resistencia, pero hay que tener en cuenta que la idea hacia Somondoco y todo eso, hay bajada, cambia el clima, puede llover, o sea, todavía la carrera está complicada y hay que esperar aún. Mañana hay que jugársela con una estrategia buena para defender a Cristian Rico en el vino. Sí, claro, sí señor, digamos que en estas etapas tan duras la única estrategia es la mentalidad, el aguante, tomar mucho líquido, alimentación, o sea, ya es más mental, ya digamos que en estas etapas se enfrentan de tu a tu a tu a los demás rivales, entonces esperar, esperar. ¿Cómo vea su pupilo Cristian Rico, un pelado que es la gran sorpresa de la vuelta porque se encuentra líder y líder de la Sub-23? Sí, sí señor López, la vida es un pelado muy disciplinado, muy crucioso, muy metido en el cuento, sabe qué es lo que quiere, le gusta mucho el ciclismo, que entrena muy duro, o sea, es uno de esos ciclistas que quiere tenerlo en cualquier equipo, se prepara muy bien, entrena en la lluvia, en el calor, hace lo que sea, entonces digamos que tener esa camiseta de líder también ha sido el resultado al trabajo que se hace. Bueno, muchas gracias Armando por estar aquí por los haces del pedal y esperamos que allá en el vino tenerlo en los primeros lugares con sus pupilos. Sí, sí señor, esperemos que todo salga bien y muchas gracias a ustedes. Gracias.